Hola a todos. Ya saben quién soy, pero igual me presento. Soy Roger Alan Etzielde, conocido como el Best Master Shredder, o al menos en algunos lugares del universo soy conocido así. Pero bueno, hoy no vengo a hablar sobre eso, les vengo a contar una de mis tantas historias que tengo guardadas por ahí. Así que sin más preámbulos, iniciaremos esta historia. Y como siempre, cada historia tiene un comienzo, así que habrá que hacer un pequeño viaje en el tiempo, unos 11 años en el pasado, al año 2017. Donde todo cambió para mí. Donde inicia esta historia. No me pidas más de lo que yo puedo amarte, y verás que a nadie como a ti amaré. No me pidas nunca que de ti no me aleje, y aquí estaré. No me pidas más de lo que yo puedo darte, y seguramente todo te lo daré. Deja que abres el corazón, déjalo ser, y entrégate. No me pidas más de lo que yo puedo amarte, y seguramente todo te lo daré. No me pidas más de lo que yo puedo amarte, y seguramente todo te lo daré. Roger. Roger. Despierta. Dijo una voz, haciendo que Roger se despierte algo confundido. ¿Eh? ¿Qué sucede? Preguntó Roger confundido, pero vio a quien le estaba hablando. Oh, Takeda, ¿qué haces aquí? Preguntó algo confundido. Quería comentarte algo. Dijo Takeda, haciendo que Roger lo mirara con curiosidad. ¿Y qué es? Preguntó Roger curioso. Yo, me voy a enamorar. Dijo Takeda sorprendiendo un poco a Roger. Pues que bien, ¿no? Preguntó Roger curioso. Viviré por amor, no haré más que vivir por el amor. Nunca me casaré. Dijo Takeda con determinación, pero esto hizo que todos sus compañeros lo vean. ¿Qué mosca le habrá picado? Se preguntó Roger mentalmente, mientras se levantaba de su escritorio, pero vio a alguien que conocía. Oye, Misaka. Dijo mientras se acercaba al mencionado, llamando su atención. ¿Sabes qué le pasa a Takeda? Preguntó curioso. Ah, dicen que ya le llegó la carta del gobierno. Dijo Misaka sorprendiendo a Roger. ¿En serio? Preguntó Roger sorprendido. Sí. Y también está nervioso porque conocerá a su esposa mañana. Dijo Misaka mientras tomaba un jugo, pero esto fue escuchado por Takeda. No estoy nervioso. Pero quiero que mi corazón sea libre. Dijo Takeda mientras se acercaba a Roger y a Misaka. ¿Querrás decir que solo quieres tener sexo? Dijo Misaka mientras seguía tomando su jugo, pero este comentario hizo enojar un poco a Takeda. Claro que no. Es amor. Quisiera saber si esa carta del gobierno tiene en cuenta el amor. Por eso lo prometo aquí mismo. Me enamoraré de alguien. Nunca me casaré con alguien que el gobierno decidió por mí. Dijo Takeda con determinación, haciendo que Roger lo mire algo sorprendido. Comprendo lo que sientes, Takeda. Dijo Roger serio. Es cierto. Dijo un chico de cabello castaño, llamando la atención de Roger, Misaka y Takeda. Pensar que hay una ley que obliga a los hombres al casamiento, que es como obligarlos a morir. Es demasiado raro. Mencionó. Chicos, prometámoslo. Dijo Takeda, haciendo que el chico de cabello castaño y un chico con el cabello rapado se pongan de pie. Prometamos. Nuestra determinación. Nosotros nunca nos casaremos. Dijo mientras él, Misaka, Roger, el castaño y el rapado juntaban sus manos, pero notaron una sexta mano, lo que llamó la atención de los chicos, viendo que la mano era de una chica muy familiar para todos. M. Misaki? Preguntó Roger sorprendido de ver a la mencionada. Ah, lo siento. ¿Las chicas no podían entrar? Preguntó Misaki curiosa. Eh, no del todo. Mencionó Takeda. ¿Por qué estás hablando tan formal? Preguntó el castaño curioso. Si es así, está bien. Dijo Misaki mientras se iba de ahí, pero los chicos se le quedaron viendo. Vaya, Takasaki-san es hermosa. Mencionó Takeda. Si tan solo la pareja del gobierno que manden sea ella. Mencionó el rapado. Takasaki-san ya cumplió los 16 en abril, pero aún no le ha llegado la carta. Dijo el castaño sorprendiendo a los chicos. ¿En serio? Preguntó Takeda sorprendido. Pues, aún falta para mi cumpleaños, así que mi pareja podría ser Takasaki-san, ¿verdad? Preguntó el rapado curioso. ¿Podría ser cualquiera, no? Preguntó Takeda curioso. Supongo que sí. Dijo Roger serio. Pero bueno, supongo que vendrá algún día, la carta de Takasaki-san. Pensar que ella es de este mundo. No quiero casarme con alguien de quien no me haya enamorado. Mencionó Takeda. ¿La carta, eh? Se preguntó Roger mentalmente, mientras veía a Misaki a lo lejos. Tal vez se estén preguntando, ¿qué demonios está pasando? Bueno, les explicaré. Desde hace unas cuantas décadas atrás, se creó una ley aquí en Japón, una ley algo peculiar. La ley Yukari. ¿De qué trata esta ley? Bueno, en resumen, cuando alguien cumple los 16 años, se le asigna una pareja elegida a base de unos cálculos, los cuales desconozco, pero lo único que sé, es que ambos individuos deben de ser compatibles. ¿Y por qué existe esta ley? Bueno, esta ley existe para aumentar la tasa de natalidad y al parecer les está funcionando a los japoneses, pero si me preguntan a mí, esto es una mamada, es casi como lo del matrimonio arreglado, solo que aquí toman en consideración varios factores, lo cual lo haría mejor, pero sigue siendo una mamada, porque está prohibido tener una relación que no tenga nada que ver con la pareja asignada del gobierno, no hay libertad para elegir a quien amar, pero bueno, tal vez se pregunten, ¿por qué te quejas de esto Roger, si tú eres extranjero? Bueno, igualmente me quejaría de eso, pero, desafortunadamente, cuando conseguí la nacionalidad japonesa, ya estaba dentro de la ley Yukari, en resumen, estaba jodido. Ya había cumplido los 16 en febrero, pero fue cuando mis hermanos y yo conseguimos la nacionalidad. Así que estaría condenado a pasar el resto de mi vida con alguien a quien no amaba, o al menos, eso era lo que creía. Varias horas después, vemos a Roger entrando a su habitación y dejando sus cosas en una silla. Una alegría prometida y un futuro seguro. Puede ser algo maravilloso, pero no es algo que yo quiera. Preferiría enamorarme de alguien, confesarle mis sentimientos y ser feliz. Se dijo Roger mentalmente, mientras abría un cajón y sacaba una caja, la cual abrió, revelando un pedazo de borrador. Amar a alguien como Misaki, es algo que yo quiero. Dijo mientras veía el borrador. Misaki Takasaki, la conocí cuando estaba en el quinto año de la primaria, tenía unos 11 años creo. Ese borrador es un recuerdo de aquellos años, durante el primer día de clases ella tuvo problemas con su borrador durante unas horas, y le di una mitad de ese borrador, me dio las gracias, pero, siento que desde ahí fue cuando todo cambió. Desde que la conocí, mi corazón nunca dejaba de latir cada vez que estaba cerca de ella. A pesar de que había cambiado mucho a través de los años, y a pesar de que no hablábamos mucho, me terminé enamorando de ella. Ojalá pueda decirle lo que siento, antes de que sea demasiado tarde. Dijo Roger mientras guardaba el borrador en la caja y lo metía en el cajón. Un tiempo después, vemos a Roger cenando con su familia. ¿Qué tal estuvo su día, chicos? Preguntó una mujer conocida como Chisato, que era la madre de los chicos. Bien, la verdad estuvo bien, Steve y yo vamos al mismo salón. Dijo un chico de cabello rojo mientras comía. Fue demasiada casualidad que me tocara con el idiota de John. Dijo un chico de cabello azul conocido como Steve mientras comía, pero este comentario hizo enojar un poco al chico pelirrojo conocido como John. ¿Y yo qué te hice? Preguntó John algo molesto. No me creerías si te lo dijera. Dijo Steve serio. Eres de lo peor. Dijo John mientras seguía comiendo. Bueno, ¿y qué tal estuvo tu día, Roger? Preguntó un hombre conocido como Yugi, que era el padre de los chicos. Estuvo bien. Dijo Roger serio. Por cierto, ya mero llegará la carta del gobierno. Dijo Chisato con algo de emoción, lo cual sorprendió a Roger, John y Steve. Es verdad. Mencionó Yugi. Te vas a casar, hermanito. Dijo una niña conocida como Kizuna, que era la hermana de los chicos. ¿Cómo será tu esposa? Preguntó Yugi curioso y emocionado. Qué emoción, espero poder conocerla muy pronto. Dijo Chisato emocionada. Qué emoción. Mencionó Kizuna. Supongo. Dijo Roger mientras se ponía de pie. Ya terminé. Voy a mi cuarto. Dijo mientras dejaba el plato en la cocina y se iba así a su habitación, pero esto fue notado por John y Steve. ¿Crees que sea eso? Preguntó John en un susurro. Es muy probable. Dijo Steve en un susurro. ¿Qué tanto dicen? Preguntó Kizuna curiosa, poniendo nerviosos a John y Steve. N no es nada. Dijo John algo nervioso. Solo le comentaba sobre un vídeo que vimos el otro día. Mencionó Steve. Está bien. Dijo Kizuna, haciendo que John y Steve den un suspiro de alivio. Eso sí estuvo cerca. Dijeron John y Steve en su mente aliviados. Una hora después. Vemos a Roger sentado en su cama, mientras pensaba en algo. Estoy condenado, no quiero estar con alguien a quien no amo. Se dijo Roger mentalmente, mientras pensaba en una sola cosa. La única mujer con la quiero estar es con Misaki. Se dijo mentalmente, pero algo pasó por su mente. Ahora que lo pienso, tal vez ya le habrá llegado la carta a ella. Si es así, ya no hay mucho que pueda hacer. ¿Por qué es tan doloroso amar a alguien que no estará contigo por siempre? Se preguntó mentalmente algo triste, pero tuvo una idea. Mañana hablaré con ella y le diré todo. Puede que solo tenga una oportunidad y debo aprovecharla. Dijo mientras se ponía de pie, pero esto fue escuchado por John y Steve que estaban fuera de la habitación de su hermano. Me siento mal por él. Mencionó John. Igual yo. Takasaki-san le ha gustado desde que la conoció. Sería lamentable un final como este, pero es lo que ha. Es inevitable. Dijo Steve mientras caminaba así a su habitación. Supongo que tienes razón. Dijo John mientras empezaba a caminar. Mucha suerte, hermano. Se dijo mentalmente, mientras entraba a la misma habitación que Steve. Al día siguiente, vemos a Roger caminando por los pasillos de la escuela en busca de alguien. ¿Dónde podrá estar? Se preguntó Roger mentalmente, mientras buscaba con la mirada a alguien, pero vio a lo lejos a quien buscaba. Allá está. Dijo mientras caminaba hacia donde estaba la persona que buscaba. Misaki. Dijo llamando la atención de la mencionada. Oh, Alan Kun. Dijo Misaki mientras veía a Roger. Este, ¿tienes un momento? Preguntó Roger curioso. Sí, claro, pero dejó de hablar al escuchar la campana. Lo siento, tal vez en otra ocasión. Dijo Misaki mientras caminaba junto a sus amigas. Puta madre, por primera vez no me puse nervioso y pasa esto. Odio mi vida. Se dijo Roger mentalmente muy enojado, pero tuvo una idea. Oye. Dijo llamando la atención de Misaki. Hay que vernos. A las 6 en el parque frente a la primaria. Dijo sorprendiendo a Misaki. Solo si quieres, claro. Te estaré esperando. Dijo mientras empezaba a caminar hacia otro lado, pero Misaki se le quedó viendo. Varias horas después. Vemos a Roger en su habitación junto a sus hermanos. La verás hoy en el parque. Preguntó John algo sorprendido. Sí. Tal vez no tenga otra oportunidad para decirle lo que siento. Debo hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Dijo Roger mientras se ponía su abrigo. ¿Pueden distraer a mamá y papá? Preguntó Curioso. Haremos lo que podamos. Dijo Steve serio. Gracias, chicos. Intentaré volverlo más temprano. Dijo Roger mientras caminaba así a la puerta y salía de la habitación, dejando solos a John y Steve. ¿Cómo se supone que distraemos a nuestros padres? Preguntó John Curioso. Ya se nos ocurrirá algo. Dijo Steve serio. Algo me dice que no saldrá bien. Mencionó John. Tu pesimismo no ayuda, idiota. Dijo Steve algo molesto. Perdón. Dijo John algo apenado. Bien, habrá que improvisar. Mencionó Steve. ¿Y qué haremos? Preguntó John Curioso. ¿Tú no escuchas? Preguntó Steve algo enojado, mientras le daba un sape a John. Oye, eso no era necesario. Dijo John mientras se sobraba el golpe. El día que dejes de ser un pendejo, dejará de ser necesario. Mencionó Steve. Una hora después. Vemos a Roger sentado en una banca, mientras tomaba un poco de agua. Ya van a ser las 7 y Misaki aún no llega. Se dijo Roger mentalmente, mientras veía su veloj. ¿Qué pasará? Se preguntó mentalmente, pero se le vino algo a la mente. No podía dejar de pensar en ti, Alan Kun. Pero se me hizo tarde. ¿Qué rayos estoy pensando? Se preguntó Roger mentalmente algo nervioso. Tembo tranquilizarme, pensar cosas así no me llevará a nada. Solo debo ser paciente. No tardará en llegar. Se dijo mentalmente, mientras esperaba a Misaki. Dos horas después. Vemos a Roger viendo el reloj que estaba en el parque. Ya son las 9, 15. ¿Ahora qué hago? Se preguntó Roger mentalmente, mientras pensaba qué hacer, pero tuvo una idea. Ya sé qué hacer. Dijo mientras sacaba su teléfono. Voy a terminar este juego. Dijo mientras jugaba Dark Souls 2. Una hora después. Vemos a Roger sentando en la banca de nuevo. Maldición, me está matando la espera. Ya hasta terminé 17 veces el Dark Souls 2, hasta hice figuras en la arena. Se dijo Roger mentalmente, mientras veía las figuras de algunos personajes de Dark Souls, pero vio una luz. Oye, chico. Dijo un policía, llamando la atención de Roger. Ya son las 11. Dijo mientras se acercaba a Roger. Una disculpa, oficial. Es que me quedé dormido, pero ahorita me voy. Dijo Roger serio. Entiendo. Ve con cuidado no más. Mencionó el policía. Lo haré. Dijo Roger mientras veía al policía irse. Ya estoy muy cansado. Dijo mientras bostezaba, pero su teléfono estaba sonando. ¿Qué será? Se preguntó mentalmente, mientras sacaba el teléfono de su bolsillo, viendo que Steve lo estaba llamando. ¿Es Steve? ¿Qué querrá? Se preguntó mentalmente, mientras contestaba la llamada. ¿Qué sucede? Preguntó serio. ¿Dónde demonios estás? Se supone que volverías temprano. ¿Ya hablaste con Takasaki-san? Preguntó Steve curioso. No ha llegado. Dijo Roger serio, pero con algo de tristeza. Pues ni modo, vuelve a casa que ya no podremos distraer a mamá por mucho tiempo. Mencionó Steve. Está bien, voy para allá. Dijo Roger mientras terminaba la llamada. Mejor me voy. Dijo mientras daba un pesado suspiro y empezó a caminar, pero no escuchó que alguien venía. Espera un momento. Dijo una chica, mientras agarraba a Roger de su abrigo, llamando su atención. ¿Eh? ¿Misaki? Preguntó Roger sorprendido de ver a la chica. Siento haber llegado tarde. Mencionó Misaki. N no te preocupes. Dijo Roger algo nervioso de tener tan cerca a Misaki. ¿Y ahora qué se supone que haga? Se preguntó mentalmente, mientras veía a Misaki. Un rato después. Vemos a Roger y a Misaki sentados en una banca, pero no se hablaban. Esto es incómodo. Se dijo Roger mentalmente, mientras pensaba qué hacer o decir. ¿Eh? ¿Qué es eso? Preguntó Misaki curiosa, mientras veía unas figuras de Dark Souls. Oh, son personajes importantes de Dark Souls. Aunque la mayoría son del primer juego. Ese de ahí es el caballero Artorias, uno de los guerreros de Gwyn, el señor de la ceniza. También está Gwyn por allá. Esos de ahí son Ornstein, cazador de dragones y guerrero de Gwyn, de hecho, es el líder de Artorias, el otro es Smog, un perrudo. Como dato curioso, Ornstein y Smog son un boss de la sección de Anor Londo del primer Dark Souls. Dijo Roger, mientras señalaba cada una de las figuras, pero luego se quedó callado. Espera, ¿qué mierda estoy diciendo? ¿Por qué carajo empecé a hablar de Dark Souls con Misaki? Voy a parecer un espantaviejas. Se dijo Roger mentalmente algo alterado, pero vio que Misaki se rió, lo cual lo dejó confundido. Sí que no has cambiado. Mencionó Misaki. Sí. ¿De qué hablas? Preguntó Roger algo confundido. Bueno, en la exposición del quinto grado, hablaste sobre ese, Dark Souls. Recuerdo lo emocionado que estabas cuando contabas la historia, personajes, armas y peleas de ese juego, pero nadie te hizo caso. Bueno, casi nadie, excepto yo. Dijo Misaki sorprendiendo a Roger. ¿En serio escuchaste todo eso? Preguntó Roger sorprendido. Sí. Debo admitir que no entendí casi nada de eso, pero me gustó como te esforzaste para presentar eso. Mencionó Misaki. Gra gracias, me alegro de que te haya gustado eso. Dijo Roger un poco nervioso, pero luego vio a Misaki. Sus pestañas son bastante largas, sus ojos son grandes y son tan claros que parecen azules. Y su cabello es sedoso. En cuanto a mí, pues, solo soy yo. Se dijo mentalmente algo pensativo, pero esto fue notado por Misaki. ¿Pasa algo? Preguntó Misaki curiosa. Bueno, yo, no soy alguien que sobresale mucho en clases. ¿Cómo decirlo, ya sea feo o guapo, creo que ni siquiera se molestan en calificarme? Yo solo quería ser alguien que combinara bien contigo. Por eso le pregunté a Misaki sobre cómo peinarme e investirme, e incluso la preparatoria, la escogí porque quería estar en la misma que tú. Estudié demasiado, la academia costó muy caro. Mis padres se esforzaron muy, pero dejó de hablar al escuchar lo que estaba diciendo. ¿Pero qué rayos estoy diciendo? En todo caso, estoy aquí porque tú estabas ahí. Dijo Roger serio. Debo decirlo, el tiempo se acaba. Tal vez la carta llegue mañana. Se dijo mentalmente, mientras miraba a Misaki. Me gustas. Dijo sorprendiendo a Misaki. Lo dije, por fin lo pude decir. Se dijo mentalmente, pero vio que Misaki estaba llorando, lo cual lo dejó confundido y preocupado. Misaki, ¿estás bien? Preguntó preocupado. Lo siento. No es nada. Dijo Misaki mientras se tapaba la cara. Perdón, dije todo esto sin pensar cómo te sentirías. Dijo Roger muy apenado. No me importa que pase después, solo no quiero verla llorar. Se dijo mentalmente, pero vio que Misaki había sacado algo de su chamarra. Alankun. Dijo Misaki mientras le mostraba a Roger la otra mitad del borrador, lo cual lo dejó sorprendido. A mí también. Siempre me gustaste. Dijo sorprendiendo aún más a Roger. No puede ser. Me va a dar algo. Se dijo Roger mentalmente sorprendido, mientras intentaba procesar todo lo sucedido. Este, estoy muy sorprendido, por esto, y también por lo del borrador. Jamás hubiera imaginado que aún lo tenías. Dijo todavía sorprendido. Esa vez, te habías dado cuenta desde la primera clase que no tenía borrador, ¿verdad? Preguntó Misaki curiosa. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Roger sorprendido. Era obvio. Mencionó Misaki. Supongo que me tarde mucho en dártelo. Dijo Roger serio. Pero me sentí bien por eso. Dijo Misaki sorprendiendo a Roger. Podrías haberlo ignorado, pero pensé que probablemente estuviste todo el día pensando en qué hacer, y eso me emocionó mucho. Mencionó. ¿En serio? Preguntó Roger curioso. Eres muy amable, Alankun. Dijo Misaki sorprendiendo a Roger. ¿De verdad? Preguntó Roger algo sorprendido. Creo que lo eres. Esa vez, tomaste valor, y te esforzaste por ser amable. Creo que es muy especial, y muy hermoso. Al menos para mí lo es. Dijo Misaki mientras veía a Roger. ¿Qué se supone que haga? Casi me dan ganas de llorar. Se dijo Roger mentalmente, mientras pensaba qué hacer. Hablar contigo de esta forma. Se siente raro, me pone algo nerviosa. Dijo Misaki algo sonrojada, pero Roger la abrazó, algo que la sorprendió. ¿A Alankun? Preguntó algo confundida. Misaki, yo, todos estos años, y aún ahora, me sigues gustando. Dijo Roger sorprendiendo a Misaki, quiero estar contigo por siempre. Dijo pero Misaki le correspondió el abrazo y empezó a llorar de nuevo. Me alegro de haberme enamorado de ella. Sentí que las células de mi alma decían eso. ¿Nos besamos? Preguntó Misaki mientras se paraba del abrazo y sorprendiendo a Roger. Hay que besarnos. Dijo mientras se ponía de pie y se subía encima de Roger. Cuando digo gustar, también entra en besarse y hacer otras cosas, ¿es lo mismo para ti, Alankun? Preguntó curiosa. Claro que sí. Dijo Roger serio. Me alegro. Dijo Misaki mientras acercaba sus labios y Roger hacía lo mismo, terminando en un tierno beso que duró solo unos pocos segundos, aunque al instante se besaron de nuevo, pero ahora el beso era más profundo y apasionado, en el cual estaban los sentimientos de los chicos, y después de varios segundos se separaron por falta de aire, dejando un hilo de saliva. Misaki, yo, pero dejó de hablar al escuchar su teléfono. ¿Qué es eso? Preguntó Misaki mientras se bajaba de Roger y se sentaba de nuevo. No sé, ¿serán John y Steve? Preguntó Roger mientras sacaba su teléfono, pero lo que vio lo dejó en shock. Esto debe de ser una broma. Dijo mientras veía que le había llegado un correo del gobierno. ¿No verás qué es? Preguntó Misaki curiosa. Sí. Dijo Roger mientras abría el correo y leía lo que decía. Una importante noticia del gobierno de Japón para usted. Su información, en base a su deseo, después de una ardua revisión, su pareja de matrimonio, ha sido decidida. ¿Presidente de la ciudad de, nacida en el 14D, Misaki Takasaki? Preguntó Roger muy sorprendido y llamando la atención de Misaki. Esto es un milagro. Esto, pero dejó de hablar al ver que el correo había desaparecido, lo cual lo dejó muy confundido. ¿Qué está sucediendo? Se preguntó mentalmente confundido, pero no escuchó que dos personas caminaban hacia donde estaban ellos. ¿Eres Roger Alan Mejima et Fieldkun, verdad? Preguntó una mujer, llamando la atención de los chicos. ¿Qué rayos? Se preguntó Roger mentalmente confundido. Buenas noches, soy del Ministerio de Trabajo, Bienestar y Salud. Me llamo Ichihou. Dijo la mujer conocida como Ichihou. Soy Yajima. Dijo un hombre conocido como Yajima. ¿Ministerio de Trabajo, Bienestar y Salud? Preguntó Roger aún más confundido. Hemos venido a dejarle su carta de parte del gobierno, siento haber venido a esta hora. Dijo Ichihou mientras le daba un sombre a Roger. Felicidades por su inminente matrimonio. Mencionó. Gracias, supongo. Dijo Roger mientras abría el sombre, viendo una hoja y la empezó a leer, pero vio algo que lo dejó impactado. ¿Lilina sanada? Se preguntó mentalmente sorprendido. Este, debe de ser un error. Hace rato recibí un correo donde venía un nombre distinto. Venía el nombre de ella. Dijo mientras señalaba a Misaki. No lo creo. Mencionó Ichihou. Es verdad. Dijo Roger serio. Pero hemos venido en persona. Mencionó Ichihou. Pero lo vi, su nombre estaba aquí. Dijo Roger mientras señalaba su teléfono. Debe ser un malentendido, esta carta gubernamental tiene carácter absoluto. Mencionó Ichihou. Pero, pero fue interrumpido por Ichihou. En caso de querer contactar con la otra persona, al ser menor de edad, deberá ser hecho a través de nosotros. Dijo Ichihou mientras veía su reloj. Con esto, le deseamos un buen Yukari. Dijo mientras se iba de ahí junto a Yajima, dejando a Roger muy empatado por todo lo sucedido. Tal vez sea un error. Dijo Roger mientras veía a Misaki. Alankun. Dijo Misaki mientras se ponía de pie. Felicidades. Dijo sorprendiendo a Roger. Yo, en realidad no pensaba venir. Ni pensaba decir nunca lo que sentía. Mencionó. Espera, ¿qué? Preguntó Roger muy confundido. Por eso, el hecho de felicitarte directamente, parece un sueño. Dijo Misaki mientras tomaba las manos de Roger. Con estos 30 minutos de hoy, es suficiente para vivir 70 años más. Me sentiría feliz de que pudieras decir lo mismo. Mencionó. Sus manos están muy frías, incluso está temblando. Se dijo Roger mentalmente, mientras notaba esos detalles en Misaki. Estás mintiendo. Dijo haciendo que Misaki lo mirara sorprendida. Yo, ya me voy. Dijo Misaki mientras soltaba las manos de Roger y empezó a correr. Misaki, espera. Dijo Roger mientras perseguía a Misaki. En este mundo tan absurdo en el que deciden con quién te casarás. Mis sentimientos de amor. No pueden ser mentiras. Detente. Dijo Roger mientras tomaba la mano de Misaki, haciendo que se detenga. Misaki. Dijo mientras la abrazaba. Me gustas. De verdad me gustas. Y nadie podrá cambiar esto que siento. En otra parte de la ciudad, vemos a una chica despertando al escuchar su teléfono, viendo que era un correo del gobierno, viendo quién iba a ser su esposo asignado. Roger, Alan, Nejima et Fielde. Qué nombre tan extraño. Dijo la chica que resultó ser Lilina sanada, la esposa asignada para Roger. Y así es como empezó todo. Después de haber perseguido a Misaki y de haberla abrazado, cada uno tomó su camino a casa. Yo estaba muy destrozado con todo lo que había sucedido, y supongo que ella también lo estaba. Todo lo que había pasado en ese momento, fue algo mágico y a la vez deprimente, de un momento a otro todo cambió tanto para mí, como para Misaki y para Lilina. Si alguien me hubiera dicho en aquel entonces esto que al final pasó, jamás lo hubiera imaginado. Pero bueno, a veces la vida es extraña e impredecible. Pero hay que vivirla hasta el final. Inviado crudo Llega el vuelo del pez Los ojos mudos Dejan lluvia en la piel Y las gotas Se hacen olas Al caer Vino la luz y los sabores son de oro Tomas el rol y la rueda te lleva solo Y no hay No hay Gracias por ver el video